A ver si nos vemos hoy, encantado, que te vaya muy bien, un aplauso para el chico Jano. Ya, gracias Pia, tenía dos semanas con esto nomás, ahora tengo un mes. A ver, la Carolina, Carolina, ¿cómo estás? Mi amiga que viene a Rancagua, no se ha sacado los zapatos hoy día. ¿Ah? Bueno, ella viene, entra al estudio y como la Pia llega tarde, otra de las cosas que yo le puedo contar, se lo conté el otro día, hoy día se lo reitero, la Carolina llega al estudio y se saca los zapatos. Pero no siempre, a veces. Pero bien. Hoy día me lo sé que ahí no te diste cuenta. No me doy cuenta, lamentablemente no me doy cuenta porque te lo hubiese escondido. Carolina es de Rancagua y tenemos aquí una nota para conocer más de Carolina. ¡Vamos! A ver. Bueno, este trayecto de Rancagua, yo soy de Rancagua, lo hice por, durante dos años aproximadamente, todos los días viajando una hora y cuarto se demora el viaje a Rancagua y es agotador. Lo primero que hice cuando llegué a Santiago fue venir al Paseo Ahumada. Esto es una locura. Igual Rancagua es como parecido a esto, pero es lo mínimo. Así que este fue un desafío para mí, lo estoy cumpliendo y estoy asustada un poco porque no conozco a nadie, nadie me conoce, todos me miran y no sé qué hacer. Quiero que vean mi casa, está un poco desordenada porque me cambié hace poquito. Así que adelante. Esta casa me auspicia papá, mi papá me paga los gastos de esta casa. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, lo ideal, cachai, es poder algún día yo tener mi casa, mi plata y poder decir yo me pago esta casa. Pero ahora no puedo decir eso, tengo que decir que me la paga mi papá. Gracias papi. No quiero mostrar mi pieza, ahora está un poco desordenada, qué vergüenza. Bueno, si soy yo, creo que me conoce de verdad, desordenada. Me mostrará un tesoro en realidad. Que ella es mi abuelita y ella no está. Y ella como que ella era la única que en este entonces me incentivaba a que yo cantara. Era la que me apoyaba en ese entonces. Y cuando ella murió, yo sufrí harto. A pesar de ser chica todavía para darme cuenta de las muertes y del dolor, yo sufrí bastante. Al principio mi papá no me apoyaba mucho con el cuento, el canto. Como que era como, pero cómo, pero ya no es una carrera que te asegure nada. Y el cuento, y como que no estaba muy convencido. Pero ahora ya se convenció de que esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer, cachai. Voy a hacerlo hasta que me muera. Oye, Carolina, parece que en Rancagua, lo veíamos con las gemelas Briseño de Rancagua, que van a venir el lunes. Parece que los papás en Rancagua en la primera instancia no apoyan, pero después se la juegan. No, pero yo tengo que decir que tengo una suerte de tener los papás que tengo, que los amo, son increíbles conmigo. Y al principio es por una cosa de edad, por una cosa de que yo era la más chica y que pucha, que no te había pasado algo. Pero es una cosa de padre. Pero después se dieron cuenta que era lo mío y ahora me apoyan 100%. Pipo, adelante, de Rancagua. Me quedé en Rancagua y mira, Carola, la sorpresa que te tengo a mi lado. Tengo a tu madre, la señora Pilar, tengo a tu hermana, María Pilar, y a tu sobrina, la Valentina. Hola, Carola, ¿cómo estás? ¿Qué hacía ya, María Pilar, y tu trabajo? Sí. Me tía. Sí. ¿Me tiche? Oye, ¿qué te pasa? Te vengo a apoyar aquí. Ay, gracias. ¿Pollar? No, no, es que me preocupa, me preocupa, me preocupa. Acabo yo a las familias pelea. No, yo no peleo, yo no peleo con mi hermana, así yo la quiero harto. A mi sobrina igual. Sí, yo también te quiero. ¿Qué dice la mamá? ¿Cómo lo ha hecho la mamá? ¿Cómo ha hecho Carolina? Muy bien. Hola, mami. Está súper bien y espero que siga igual más adelante. Hola, mamita. Yo siempre la estoy apoyando. Hola. ¿Cómo estás? Que estés bien. Y tira para arriba nomás. Gracias, mamá. ¿Costó que Carolina se fuera a Santiago al rojo o no? Un poco, pero... ¿Por qué? Porque ella siempre le gustó y siempre soñó contar cantando más como lo está haciendo ahora. Pero usted no está muy de acuerdo que digamos, ¿sí? No, yo siempre la he apoyado en todo momento. Ella es mi fan número uno, mi mamá. Ella es la que siempre la... voy a todas partes con ella. Sí. Oiga, señora, allá en la casa también se sacaba los zapatos al tránsito. No. Sí, a veces. Sí, a veces. A veces. A veces. Oye, cuando llega tarde se saca los zapatos y para que no le escuche mi papá y no la rete. Ah. Ahí se saca los zapatos. Pero me los hago contigo. Para que no te metan a ti también. Ajá, ajá, ajá. Oye, a mí nadie me rete, perdóname. Ah, ya. Mejor me callo. Ajá. Oye, ¿y cuál es la presentación que más les ha gustado, Carolina? Todas, por lo general. A pesar que se ve muy poco porque a veces no salen. Así que quedamos con los deseos de verla. Claro. Pero hasta aquí he estado bien. ¿Ha estado bien? Sí. Además le ha ido bien porque hasta el momento no ha estado, no ha pasado por la capilla. No. No ha pasado por nada duro. Yo hasta la llegué así hasta el final, po. Hasta cuando. Que más uno desea. Claro. Hasta cuando Dios quiera. ¿Qué? Hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios quiera. ¿Qué va a pasar si el día de mañana? Yo jurado. El público entonces. Toca que eliminen a su hija, señora. Bueno, será la suerte de ella nomás, pero igual va a tener que seguir adelante. Muy bien, pues. Y que ojalá tire luego para arriba. Quédese ahí porque su hija la va a cantar ahora. Vamos a ver cómo le va. El jurado va a opinar. Por usted. Por la opción 12. Carolina. Vamos, música. Carolina Soto, opción 12. Otro amor vendrá de Lara Fabián. Tengo que decirte que vives solo en mí. En cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no. Solo tengo que creer que otro amor vendrá. Si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá. Y otro amor mejor, otro amor vendrá. Porque voy a dedicarme a vivir sin ti, quiero ser feliz. No me voy a engañar, sé que al final nunca te olvidaré. Pero qué puedo hacer, pero qué puedo hacer, debo ser fuerte y luchar. Otro amor vendrá. Si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá. Será mejor, será mejor, otro amor vendrá. Porque voy a dedicarme a vivir sin ti, quiero ser feliz. Otro amor vendrá. Ya verás como quiero otra vez, siendo otra vez, vivo otra vez. Ya el amor llegará. ¿Por qué? ¿Por qué vas así? Porque estoy un poco nerviosa. ¿Ah? Estoy un poco nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? No sé. ¿Por qué te está viendo la mamá, la familia? No, 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 por eso no. ¿Por qué va a hablar el jurado ahora, de ti? Porque, no sé, es que es la adrenalina de la canción. Ajá. Eso. ¿Y otro amor vendrá? No. Ya. Don Jaime Coloma. Oye, la Carolina yo encuentro que ha mejorado muchísimo, en realidad. Está ahí con harta fuerza. Hay una cosa que me da susto, igual que lo dijo alguna vez la Blanca cuando partimos del programa. Y es que te veís muy adulta para la edad que tienes. ¿Qué edad tienes, Carolina? 19. Está ahí bien, en realidad. Entonces, retiro lo recién dicho. Creo que está bien. Creo que cantaste con alta seguridad. Interpretaste muy bien. Eso me gustó mucho. Y hay elegido canciones. ¿Las estás eligiendo tú, las canciones? Ahora sí. Bueno, están... Yo y producción. Producción ayuda mucho también. Pero estás eligiendo bien para tu registro y todo. Creo que, de verdad, has mejorado mucho. ¿Sabés qué? Una sugerencia. Pide que te cambien el vestuario. Ya. De verdad. Yo le pondría a tú que eres un aspecto en el vestuario. No sé, pero la verdad es que yo creo que... Yo creo que ya le pueden poner otro tipo de cosas que la... Pero, Gianni, Versace, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué te puedo...? No sé, puedo darme cuenta que no es el más adecuado, no más. Pero la verdad es que no sé qué... Porque tú lo sientes... ¿Tú te sientes cómoda? No, siento cómoda. A veces sí, pero... A veces no, pero hay que cantar, hay que hacerlo bien. ¿Sabés lo que pasa, Carolina? Siento que te ves como más... Tenís más... Por decirlo de alguna manera, y esa es la sensación que da. Tenís una cosa mucho más... Ahora hay que producirla más. Sí, yo creo que hay que producirla más. Hay que jugar con...